Magic Sound Records, El Salvador, sonando fuerte, en los buses salvadoreños, son los mejores de Centroamérica, siéntate, y acomódense mamacitas bellas, que estás escuchando, Producciones DJ Bills. Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella, pásame la botella, voy a beber el nombre de ella, pásame la botella. Voy a beber el nombre de ella, pásame la botella, voy a beber el nombre de ella. Y las rutas 119, que recorre desde la frontera El Poi, hasta San Salvador, disfruta el bass, en los mixes de Magic Sound Records, El Salvador. Búscanos en nuestras redes sociales, como Magic Sound Records. Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella, pásame la botella, pásame la botella, voy a beber el nombre de ella, pásame la botella. Pásame la botella, 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 pásame la botella. Siéntate y acomódense mamacitas bellas Que estás escuchando en las rutas 119 Que recorren desde la frontera El Poi hasta San Salvador Disfruta el bass en los mixes de Magic Sound Records El Salvador Magic Sound Records El Salvador Sonando fuerte Y los blues salvadoreños Son los mejores de Centroamérica Producciones DJ Baby Son los mejores de Centroamérica Producciones Magic Sound Records Las mejores producciones de El Salvador Magic Sound Records Magic Sound Records El Salvador Sonando fuerte Y los blues salvadoreños Son los mejores de Centroamérica El Salvador ¡Suscríbete al canal! En las rutas 119 que recorre desde la frontera El Poi hasta San Salvador, disfruta el bass en los mixes de Magic Sound Records, El Salvador. Magic Sound Records, las producciones que a todos nos gustan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Magic Sound Records, El Salvador. Sonando fuerte, los voces salvadoreños son los mejores de Centroamérica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Producciones DJ Beats En las rutas 119 que recorre desde la frontera del Hoy hasta San Salvador Disfruta el Vex en los Mixes de Magic Sound Records El Salvador En las rutas 119 que recorre desde la frontera del Hoy hasta San Salvador Producciones DJ Beats En las rutas 119 que recorre desde la frontera del Hoy hasta San Salvador Let me see that booty Magic Sound Records El Salvador Sonando fuerte los voces salvadoreños Son los mejores de Centroamérica En las rutas 119 que recorre desde la frontera del Hoy hasta San Salvador Disfruta el Vex en los Mixes de Magic Sound Records El Salvador Producciones DJ Beats Adiós 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 Adiós